El Dr. Carlos Gómez está nuevamente con nosotros. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Johanna. Buenas tardes, Ramón Enrique. Hoy les voy a hablar de una enfermedad muy importante en los felinos y que 20 años atrás casi no se conocía. Me refiero a la leucemia del gato. Esta enfermedad se considera una de las causas principales de muertes prematuras en los niños. Se ha probado que en los gatos la leucemia es producida por un virus que se apodera del individuo cuando su sistema inmunológico está débil. Los gatos que contraen este virus están propensos no solamente a la leucemia, sino también a otras enfermedades como tumores, abortos, pulmonía, problemas gastrointestinales, úlceras de la piel o de la boca, anemia crónica y hongos. En otras palabras, cualquier felino que tiene una enfermedad crónica que no responde al tratamiento debe hacerse una prueba específica para la leucemia. La realidad es que una vez que un gato tiene leucemia es imposible curarlo. Por lo tanto, la noticia que acaba de llegar a Puerto Rico una vacuna contra esta enfermedad los debe tener maullando de alegría. Ahora, los gatos de este hemisferio se pueden pavonear por ahí diciendo que para ellos exclusivamente se hace desarrollado la primera vacuna en la historia del mundo contra la leucemia, pues para otros animales, incluyendo a nosotros los hombres, no existe ninguna. El virus de la leucemia se pasa de gato a gato a través de la saliva. Para proteger a su gato, debe aislar a los otros gatos o vacunarlo. Los gatos más susceptibles a este virus son los bien jóvenes, o sea, de menos de 12 semanas, o los más mayorcitos, ¿no?, después de 8 años. Ahora vamos a hablar de la adopción de la gatita 5. Sí, 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 que le teníamos la sorpresa al doctor de que tan pronto él mencionó que la gatita que estaba operando iba a ser puesta en adopción, pues recibimos una llamada inmediatamente, la primera llamada fue de la señora Blanca Iris Sosa de Ponce, nos llamó, que estaba interesada en la gatita recién operada. Y tan pronto llegó el doctor de su viaje, pues le dimos la buena noticia, pero nos dice el doctor que además de 5, tiene otras hermanitas de 5 que están disponibles para adopción, así que las personas que estén interesadas en una gatita totalmente vacunada y operada, hay otras disponibles, ¿no? Hay varias disponibles, incluyendo las primas de 5, o sea, que las personas pueden pasar por el centro de control de animales en el municipio de San Juan y adoptar cualquiera de estas gatitas. Y a la señora Blanca Iris Sosa se la va a hacer entrega el lunes. El lunes por la mañana, de la gatita 5. Mira, tiene los ojos azules y es preciosa. Bueno, ya saben, pueden ponerle 1, 2, 3, 4, 5, no, porque esta se llama 5, se puede llamar 6, 7, 8, 15. 11, 25. 5 bien, en vivo a las 5. O le pueden poner nombres de todos nosotros, ¿verdad? Correcto. Le pueden poner Johanna, le pueden poner... Ramón Enrique. Bueno, pero no, porque si son miembros no le pueden poner Ramón Enrique, pero le pueden poner Enriqueta. Enriqueta. De todas maneras, miren, estos animalitos están vacunados, están ya esterilizados, el doctor los va a entregar con todo tipo de garantías de su salud y de su condición de esterilización, de modo que las personas que estén interesadas en un animalito de estos, miren qué hermosa, está 5, con su lazo escocés. Saben que pueden comunicarse con nosotros aquí a Telemundo o escribirle al doctor Carlos Gómez, al GPO Vox W, San Juan, Puerto Rico, 00936, nuestra dirección de Telenoticias y de en vivo a las 5, que él tiene una lista de parientas cercanas y lejanas de 5, ¿cierto? Correcto, y todas son bonitas. Se hacen así de lindas. Bueno, la tripulación del buque explorador Knorr mostró otras dramáticas fotografías del lujoso trazo atlántico hundido, el Titanic. El oceanógrafo Robert Ballard, que encontró en el fondo del océano el Titanic, señaló que estuvo a punto de perder su robot submarino justamente luego de que éste tomara la fotografía de la chimenea del barco hundido. El buque se encuentra en estos momentos dos millas y media bajo el mar. Según Ballard, luego de varias inspecciones descubrió que al momento de la tragedia, solo había salvavidas para una tercera parte de los pasajeros. Parte de la tripulación se encontraba durmiendo cuando el barco chocó con un témpano de hielo flotante y el techo del barco se dio al hundirse el Titanic. Se han descubierto varios artículos como bandejas de plata y botellas de vino, utilizadas por los millonarios que se encontraban disfrutando de la travesía inaugural de la embarcación. Todos estos artículos descansan en el fondo del mar desde aquella noche hace 73 años. El oceanógrafo concluyó que muchas otras personas hubieran podido salvarse si otro barco, el California, que se encontraba a solo 5 millas de distancia, hubiera ido a rescatarlos. Bueno, Ramón Enrique, ¿cuánto tú crees que valdría hoy o valdrá hoy una de esas botellas de vino? La verdad debe tener un valor incalculable. 73 años, preservada en el frío de las profundidades del Oceano. Era un vino de mucha calidad. Sí, porque era un barco de lujo y la gente que viajaba en él eran personas de mucha alcurnia. En su noche inaugural. En su noche, en su viaje inaugural, imagínate, era un vino bueno para empezar y ahora súper añejado. Sí, falta ahora que las logren sacar del fondo del mar. Yo estoy segura de que sí. Oh, sí, sí, ese vino debe ser una exquisitez. A lo mejor nos toca probar uno. Veremos a ver. Amigos, hasta aquí la edición de hoy de En Vivo a las 5. Mañana el profesor Guillermo Sardiñas sigue hablando de religiones exóticas. Y mañana también nos acompañará Grace Herger con temas de interés para la juventud. Será pues hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes y las buenas noticias de En Vivo a las 5. Buenas tardes, buenas tardes, Ramón Enrique. Hasta mañana. Que descanse hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.